Bueno, hey, 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 ¿qué pasa fotisiervos? Soy SergiansegaSonic y bueno pues estamos... En fin, como ponen el título vamos a hablar un poquillo de lo que opino del tema este de la South by Southwest de Sonic Mira, hablando del hombre, aquí está, un hombre, erizo Eh, porque, no sé, me apetece hablar de ello y pues así pues jugamos un poquito al racing también de fondo No sé cuánto va a durar este vídeo, simplemente va a ser pues como una especie de charla En la cual pues luego me gustaría que me dijerais qué opináis vosotros en los comentarios Como ya sabéis algunos, eh... Madre mía, es que esto no tiene puto sentido, tío Madre mía, vale, sí, ya sabemos qué juego es, venga Es que sí, que ya sabemos qué juego es dos veces que me lo pones en el título, tío Eh, carnet, ah, que yo he tenido un carnet, ah, bueno, pues vale Gran premio Vamos a coger unos a Sonic, ¿no? Principiante avanzado, eh, avanzado mismo, supongo que... Ah, mira, tengo que empezar Ah, no, por aquí me había quedado Pues bueno, vale, vamos allá, no sé qué me va a tocar Mira, solo hay un stage de Sonic, ¿en serio? Bueno, pues nada Nos vamos a Jet Set Radio Future, ok Bueno, eh... En fin, eh... Sonic ahora, eh... En el 16 de marzo se va a hacer... Es que te calles El South by Southwest Y va a haber otro evento, pues como lo hubo el año pasado, ¿no? En plan... Es que yo no me acordaba de que estaba Big The Cat Eh... Pues como se hizo con Sonic Mania y tal En Sonic Forces, que ahí fue donde se mostró el primer gameplay del Sonic Forces Creo recordar, me parece a mí que sí Entonces, eh... Bueno, hay gente De hecho, se rumoreó Que había... Que harían un remake del Heroes Que también habría... Ara... Menudo golpe me acabo de llevar Que también habría un... ¿Cómo se dice? Vale, Gotagou fasteamos Ahí estamos Que también habría un... Un Racing nuevo Por eso lo he puesto el vídeo, simplemente Porque he dicho Ah, pues hace tiempo que no he jugado al primero Si me lo estoy jugando al segundo Y... Ya no juego a este, tío Así que me apetecía un poquito retomarlo Y... Está guay Y Big tiene la All-Star Míralo Ahí lo tienes Venga, todo por culo No le hago nada a Froggy Froggy es... Es vida Vale Entonces, claro Tú lo piensas y dices... Un remake De Sonic Heroes Vamos... Vamos a repasar un poco lo que es un remake ¿Vale? Por si no lo sabéis Porque hay gente que se confunde entre remake y reboot Por ejemplo Un remake es Hacer el mismo juego Pero... Eh... Como en HD Con mejores gráficas Como es Sonic Adventure y Sonic Adventure DX En su día Que sí Que lo mejora mucho Y personalmente prefiero la versión de Dreamcast Pero... Oye Eso es un remake ¿Vale? Y encima con añadidos nuevos Como Metal Sonic El tema de las misiones Eh, estaba bien Entonces, claro Eh... ¿Qué es eso, tío? ¿Eso era una All-Star? Hola, Big Primera noticia que tengo yo De que eso era una All-Star Vale Bueno, pues... Voy a opinar un poquito sobre esto ¿Vale? Porque se supone que el evento El evento se va a Gotagoufas Tócate los huevos Y... Mira, hablando De Gotagoufas Vamos a Gotagoufastear con SuperSanic Venga, botón de acción Vale, yo ya acelero Ay, Dios Las All-Star de este juego Molaban mucho más Aquí... Molan Los otros son una mierda Vale Bueno, que... Me estoy liando Es que me pongo a jugar y... Perdónate Que... Sí, que... Que un remake es eso ¿Vale? Entonces Un remake de Sonic Heroes Eh... Yo no sé si lo veis bien Yo no lo veo bien Personalmente Porque... Después de cómo hemos salido de The Forces A ver, sí Estaría bien un remake Pero... Si ya Sega se tiene que poner a hacer remakes De sus juegos Eh... Bueno, más bien Sega el Sonic Team Eh... Mal vamos Eso debería ser para celebrar un aniversario De aquí a unos años ¿Vale? Yo que salí tanto aniversario de Sonic Pues haces un remake De los Adventure Que es lo... Ayer lo puse en un tweet de hecho En plan Yo no quiero un remake del Sonic Heroes Porque me parece que no merece tanto remake Es un buen juego Es un juegazo y tal ¿Vale? Pero... Creo que la gente No estaría contenta del todo Y que prefieren otros remakes Como lo son Eh... Pues eso Los Adventure Yo lo que haría Si hicieran repitir los Adventure Sería poner Sonic Adventure Uno y dos Juntos En plan Uno más dos En HD Con... Vamos Recho con los motores de hoy en día Con el Headshot Engine 2 Que se vería de coña Re... Uy mira Amy está a mi lado He creado tercero en serio Eh... Claro Recreando la fórmula Adventure Y esa fórmula La podría utilizar en un futuro ¿Veis? Sería un paso Pero claro Sonic Heroes Es que... Yo que sé tío Es que Sonic Heroes Está bien donde está Y no necesita remake Es un juego Pues se disfruta Y para lo que es el juego Pues está muy bien Pero yo que sé tío Y si no hablamos de los Adventure Pues yo es lo que siempre he dicho Desde que salió Sonic Generations Siempre lo he querido Un remake de dos clásicos En plan Todos juntos Eh... Pero en... Con la calidad que tenía Classic Sonic en Generations O en Sonic Forces En plan No sé Me molaría ver eso tío Vale a ver Eh... Ok Por cierto Acabo de... ¿Nos hemos saltado un circuito? ¿Hemos empezado lo del zombie? Buah que no me he dado cuenta Eh... Me he rayado mucho ahora Bueno pues vamos a ver Cómo avanza la cosa Vale He engañado fuera Entonces claro Es como No sé tío Un remake No Pero bueno Y luego está el tema De que Se decidirá El futuro de Sonic Y todo eso Entonces Sinceramente A ver que enseñan Adiós Me he ido Me he ido a la clonk Eh... No sé Me da miedo Si os digo la verdad Me da miedo Porque ya Este fandom Ya lo dije Es en plan No se conforma con nada Porque así somos De geniales Entonces Pues bueno A ver A ver que anuncian Si es que anuncian algo Yo creo que no van a anunciar nada Pero Pero si lo hacen Pues oye Bienvenido sea De momento pues hablarán un poquito De... Ya lo dijeron En la descripción del evento La Jota de la Wallstar Genial Están hablando de Que van a repasar un poquito Lo que han conseguido Con Sonic Mania Sonic Forces Y tal Supongo que Revelarán alguna cosilla De esos dos juegos Y... Pues estupendo ¿Sabes? Pero el futuro de Sonic Se hablará también del futuro de Sonic Así que igual le enseñan algo nuevo En plan Oye Este es el futuro de Sonic Tenemos esto Ahora es cuando enseñan Otro juego Sonic Boom Y la gente se levanta De la sala Y se la... Eh... Vale Yo no me levantaría A mí me quedaría a verlo Soy muy curioso Y no me desagrada Sonic Boom De hecho Rise of Lyric Me parece uno de los mejores Spin-offs de Sonic Vale Ala Pero que me pasa hoy tío Hace la vida Que no toco este juego Se ha notado mucho ¿No? Venga Voy sexto Bueno, está Tails delante O sea que... Vale Y luego está el tema Este de los cómics Otra vez la All-Star Bueno, pues nada Bienvenida sea Vamos allá Tails, ven Que te voy a rajar la vida ¿Dónde estás? Aquí Venga Ah, que me he ido por otro camino Yo no sabía esto Ah, bueno, pues vale Ah, toma, Eggman Eh... El tema de los cómics Hay gente que dice Que... Bueno, mostraron el nuevo personaje Ah, no me acuerdo Como se llama Eh... Ah... No me acuerdo Ese que era como una especie De mapache No, eh... Un tejón No Yo qué sé Creo que era algo así Un mapache con la anillada O algo así Eso existe, eh Sí, creo que era un mapache Eh... Pero claro La gente es como Ay, los Archie, los Archie Chicos, los Archie acabaron Ya está O sea Seamos realistas Ya está, se acabó Yo, pues bueno No los he leído nunca Y no los voy a echar de menos Pero les tengo mi respeto Y ahí se quedan Pero... Ya está Ahora hay que ver Cómo tira esto Y no sé Hay gente que dice que Que los cómics van a ir detrás de Forces Yo no estoy muy seguro de eso De dónde lo habéis leído No sé si está confirmado, eh No estoy seguro, eh Si me lo podéis confirmar Algunos de vosotros Estaría, vamos Feliz Vale, a ver Que no me vaya la clonk Por favor Ahí Entonces, claro Eh... Los cómics me parece bien Supongo que se hablará de ellos Y tal Salen en abril Así que evidentemente Lo van a hablar Y estaré Tyson Hees Que es el dibujante Que hizo la intro de Sonic Mania Que es el que está haciendo estos cómics Me parece Con el cual es guay Me parece estupendo He quedado... He quedado segundo Voy mejorando Y eso que he ido peor En esta carrera que la anterior Me parece Hostia, Shadow ha quedado último, tío Shadow, ¿qué te pasa? Eres la de Ultimate Lifeform Y estás el último, tío Y la consola Bueno, ok Vamos a ver dónde me mandan ahora Eh... Ah, vale Es que es como que va para abajo Empezamos abajo Ah, vale Terminamos en Tokio Vale Qué raro No, que vaya al revés Llamadme loco Uh, este circuito no me gustaba a mí nada Bueno Pues vamos a ver cómo sale A ver Uy, está Knights Es verdad que Knights No es jugable en este juego, tío Ala, venga A ver, esa canción me encanta, tío Y... Ti, 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 ti Es genial Bueno, a ver El caso Que se habla de los cómics Del futuro de Sonic Y... Y todo eso Y me da Si os digo la verdad Miedito Porque... Eso que os digo A ver qué enseñan Yo... Espero A ver Con Sonic Forces ya se nota Que nos están escuchando, eh O sea que... Yo no... No espero que me defrauden Si enseñan algo Igual es un spin-off Yo creo que este año Va a ser un poquito Año de sequía de Sonic Yo ya lo dije Plan, este año Vamos a estar tranquilitos Porque ya nos han traído dos juegos ¿Sabes? Y eso cuesta de sacarlo Que sí Que lo que llegáis de Forces ¿Vale? Pero... Pero cuesta Sacar dos juegos en un mismo año Que sí Lo está haciendo el Mania Otro equipo y tal El Mania Team Pero que da igual O sea, son dos juegos de Sonic Y cuesta Eso cuesta mucho Así que... No sé cómo lo veréis vosotros Pero yo veo un año de sequía Como muchos sacan algún spin-off Para comprar móviles Ya veremos Vale Que hablando de móviles El Speed Battle El Sonic Forces Ahora se llama Sonic Dash 3 Creo No lo he actualizado el juego todavía Pero me parece que en alguna región Ya se llama Sonic Dash 3 Sonic Dash Speed Battle O algo así Para diferenciarlo de Forces Ya no... Se quieren alejar de Forces O algo No sé Habrá acabado esa campaña No estoy seguro La verdad Jura que voy primero Oh No me esperaba yo eso No sé yo El amo, ¿no? Vale Me pongo un escudo Que no me fío de mí mismo Es que no me fío Ya me estoy comiendo todo Vale Tío Dejad de darme conitos Que son una birria Por favor Vale Ay ¿Y qué más? ¿Qué más? Se hablará allí No sé Bueno, ¿estará Aaron Weber? Takashi Izuka No, Izuka no sé si estaba Yo que sé Ahora mismo no me acuerdo Sé que estaba Tyson Hiss Confirmado Hostias, hostias, hostias O sea, ¿dónde estás? Hostia, que se está con la All-Star Uf Me he librado, ¿eh? Me podría haber roto la vida Pero no sé Personalmente Lo que os digo El tema de los remakes Yo los retrasaría Lo máximo posible Haría algo diferente Hago nuevo Dejando ya el boost al lado Por favor Tirando ya a una trama más seria Que con forces lo hicieron bien Yo traería a Infinite de vuelta Para otro juego Infinite Aunque bueno Shadow le rajó la vida Así que sin Rubí Phantasma No es nadie Pero no sé Como villano recurrente ¿Sabes? Estaría bien ¿Sabes lo que molaría? Un juego de peleas De Sonic Como Sonic Battle Una historia Todo Si es que tampoco necesita más Un spin-off de Sonic Y funcionaría perfectamente Si funcionó el Riders Que era una carrera Y ya está ¿Cómo no va a funcionar Un juego de peleas de Sonic Si ya lo ha hecho antes? Sonic Battle vendió bastante bien Creo Además que está ¿Eh? Es que podría estar ya Tanta gente Podría estar ya hasta Méfiles para jugar Y volvería a ser canon No, pero en serio Se podría hacer Se podría hacer Ay, Dios Vale Voy mejorando, ¿eh? Voy primero, tío Y bien Bueno, después de esta carrera Ya dejaré pues el tema Ay, Dios Se nota poco Que hoy estoy vago Y no quiero ni editar el vídeo ¿No? Sonic dice Hay guiños de este juego Que me parecen mejores Que los delante Del posterior Pero bueno Reconozco que al segundo Le he echado más horas Más que nada Porque en Steam Tiene online En el primero Este no tiene Steam O sea, no tiene online En Steam En las consolas Sí que tenía online Es raro, ¿eh? Pero bueno Vale Giramos Bueno, no me acuerdo De nada de este circuito, tío Bueno Lo siento, Amy Yo te quiero Pero en secreto Ahora Mi amor platónico Es el mono este De Samba de Amigo El amigo Yo soy amigo Pero no de Sonic Ay, Dios Bueno, a ver Lo que os digo Que El futuro de Sonic Seguramente Veamos un poquito en marzo No creo que enseñen Ningún trailer Ni nada así Igual Igual se habla un poquito De la peli de Sonic Cosa que lo dudo Pero igual Porque ya estamos Al 2018 Falta un año Para que saquen la peli Bueno, yo diría dos años Porque seguro que sacan La peli en noviembre Finales de diciembre Porque me lo conozco Cuando cada vez que anuncian Una peli No sé si os habéis dado cuenta Plan No sé Qué manía tienen Plan Buah Vamos a anunciar Hace tres años Que se anunció ya Que iban a sacar La segunda de los increíbles De Pixar Que ya ha tardado En hacerla Pixar, por cierto Pero bueno Mientras la haga Me van a Bueno, a Tails también le han dado Si Tails recibe Yo, bueno Estoy feliz Pero es lo que os digo Anuncian pelis Y En plan Años luz De que salgan Y es como Pues vale Si me parece muy bien Que estáis haciendo la peli Pero si no me enseñas Ni un puñetero buster Pues vale Y lo que está pasando con Sonic Que ha cambiado hasta de director Y no tenemos Ni un puñetero buster Así que la peli de Sonic Yo no tengo Muchas esperanzas en ella Porque me están vendiendo humor Ahora mismo Si, si Estamos haciendo una peli de Sonic Pues muy bien Cuando vea algo de la peli Me veo creer Porque también se dijo En su día Que estaban haciendo una peli Y una serie De Life is Strange Y eso se quedó ahí Y digo que estaban haciendo Una peli del Five Nights at Freddy's Con animatrónicos De verdad No se que Five Nights at Freddy's Se ha ido a la mierda Y pues la peli Me parece que también Y no han dicho nada a nadie Sé que el director Sacó algo En plan Un animatrónico Que estaban haciendo a mano Y no se volvió a saber Nada más del tema Al menos yo tampoco He buscado información Vale Puede que esté desinformado A día de hoy Pero Yo que sé tío Una peli de Sonic Es que a saber A saber como sale eso Por norma general Las pelis de videojuegos No suelen salir bien Si no mira Mario Bros Ay no Pero yo que sé tío Hay pelis que sí Silent Hill Por ejemplo A mi me gusta la peli Sé que no tiene nada que ver Con el juego Bueno tiene que ver Pero está mezclando cosas Bueno Pues como las pelis El corredor del laberinto Y estas cosas Que pues se limpian un poco el culo Con el libro Pero se inspiran No se adapta al libro Se inspira en el libro Entonces pues bueno Es justificado No sé por qué estoy hablando de esto Sí Por la peli de Sonic ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No! ¡Shit! Que mal todo tío Que voy quinto Dios ¡Ay! No sé El futuro de Sonic Eh... ¡Uff! Veremos Veremos Estoy ansioso de ver Qué hacen La verdad No creo que me defrauden A mi No Personalmente creo que ahora Lo estará haciendo bien Con Sonic Mania Y Sonic Forces Se han sacado la polla Para mi Pero bueno Cada uno ya Y antes que un Racing 3 Que por cierto Aaron Weber ya dijo Que no Que no era un Racing 3 Eh... Bueno Prefiero un Sonic R2 ¿Sabéis? En plan Sonic que corra con los pies Que se deje de tablas Y coches Que está bien Pero no me llena Bueno ya no es que me llenen Que sí que está bien Pero... Es Sonic en un coche tío Es Sonic en un coche Ay Dios Bueno Yo no estoy ni ahí ¿Vale? Ya ya ahí está Ah pues sí que esto Ah aquí he quedado tercero Yo... Vale Dios mío Qué inexpresivo Todo Es como No tengo sentimientos Y ahí me está como Ay mira te he ganado Ay Dios Vale Bueno pues nada chicos Espero que os haya gustado el vídeo He ganado la copa zombie Mirad qué guay Parece un Crank Ay Dios Bueno Ah... Ah he desbloqueado la copa Samba Samba No sé leer Dislexia Ay Dios Bueno chicos Me gustaría que me dijerais Qué opináis de todo esto Vosotros en los comentarios ¿Vale? Me parece importante Que se hable esto la verdad No sé Es como Sí ¿Qué tengo yo en carnet? A ver Editar carnet Editar nombre ¿Qué tengo yo aquí? No Elegir un retrato Ah yo tenía Vic Yo veo que quedo con Vic Tío Elegir país Quiero ver Quiero ver el carnet Pues nada No me dejan Colección de personajes Uuuh Hostia Zolbia y Zolbico No me acordaba de vosotros chicos Ay Dios Bueno chicos Lo dejaremos por aquí Ah mira aquí está el carnet No llevo una mierda jugado Seguro que quiere salir Sí Eh Pues nada Chicos Nos veremos prontito ¿Vale? Espero que os haya gustado este vídeo Y lo dicho A ver que me decís abajo En la caja de comentarios ¿Vale? Sergi and Sega Sonic Se despide Hasta pronto Ready Set Go